Muy bien a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Sol Y desde hoy vamos a... A la prueba de lana A la prueba de la capitana de Grab en la provincia de Tahuasca A la primera mecha de la madre En quien es... Si yo no puedo empujar a... Si puedes tener una manera de poder irme a la mano entre ellos Claro ¡Ahí está el mundo que se ha ido! ¡Ahí está el mundo! ¡Ahí está el mundo! ¡Ahí está el mundo! Miren, a ver qué es mejor. Miren, a ver qué es mejor. que en este momento precisamente en este momento que el lugar está causando no estoy obligado de cantar un momento fantástico ¿Por qué? No, no me practico. Ahora vamos a ver, para desbloquear el agua. En este video, sacarte las aplicaturas para inspeccionarlas. Si, no me pido. No me pido. No me pido. En este video, sacarte las aplicaciones de las aplicaciones de las aplicaciones. ¿Por qué? No, no te pido. No, no te pido. No, no te pido. No, no te pido. Washi Washi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? el penteo un bocquema nace el penteo un bocquema nace el penteo un bocquema un bocquema nace ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí está. Es esta, bien Mira esa chiquita de agua ¿Vamos a ver? ¡Nos la verdad es de los que me gusta! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Si, pero si, creo que está en jode No me pude No sé No sé No me pude Incluso que es No iba a lanzarnos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y 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 Andan, pescamos, sí. Ahí va. Vamos para aquí. Ahí va. Creo que está en el Algonic. ¿Una perla? No, dinero. No, me cogí un Meika. 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 Me cogí un Meika. Me cogí un Meika. ¿Qué pasa? No, me cogí un Meika. No, me cogí un Meika. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Me cogí un Meika. Me cogí un Meika. Me cogí un Meika. Muy bien. Me cogí un Meika. Me cogí un Meika. Muy bien. 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 creo que hasta aquí el primer episodio de hoy así para el rato grabar para el rato grabar Zafiro Alfa así que nos vemos fíjense mucho no olviden dejar su like compartir el video activar la campanita y suscribirse a los nuevos le mando un saludo a Henry Veloz si tengo que ver mi video así que nos vemos y y y y y y y